Muy buena tarde, espero que ustedes se encuentren muy bien y pues se valen unos minutitos para que podamos platicar de lo que ocurrió el día de hoy. Hubieron varios eventos importantes y pues destacan la sesión extraordinaria hoy en el Congreso de la República, ¿verdad? Y pues también que se definía quién el día de hoy era el que iba a presidir la Comisión de Elección de Cortes de los diferentes rectores, decanos de algunas universidades, ¿verdad? Y pues a eso se debe este like, pero en lo que va llegando gente vamos a saludar. Marías, Moisés, El Güero, hola, Adán Linares, Raúl, Eduardo Velázquez, mucho gusto, gracias. Vamos a esperar un ratito, ¿verdad? Y pues miren, en la capital ya hasta hoy empezó a llover, así un poquito más precio que los últimos días, en hora buena, ojalá que se mantenga el clima, ¿verdad? Para refrescar, ¿verdad? Y pues era importante platicar un ratito de esto. Hola, Verónica de Zacarías, Julio Tach, Azpajá, Ramiro Martínez, María Andrea Curado, Castellano Saura, Braulio Castillo, de este lado, Miss Universo Trans Guatemala, hola. Este, Xiomara, Guate, Guatemate, Guatemate, Ana Martínez, Baldo, Karina Muñoz, Maicon Francisco, este, ahí se van rapidito, Brenda Ramazzini, Liliana, gracias, de veras gracias por estarme escuchando unos minutos. Y pues mire, importante que platicemos más seguido, la gente que lo quiere aún no mire usted, porque realmente yo me siento muy contento con el cariño que la gente le tiene a uno, y agradecido cuando le ponen a uno alertas, cuando le ponen a uno, le ponen a uno sobre aviso, ¿verdad? Y de veras se agradece, se agradece enormemente. Eri Aguilar, Carlos Chonay, Enrique Abril, JR, FL, José López Díaz, Mario Alvarado, Destelado Máfer, M. Albert, Amilcar, René Pérez, Luigi Cruz, ¡ay! Es que voy a dar cuenta porque pudo leer ahorita. Cuando está en fondo negro se puede haber, José Leiva, Verónica, Estuardo, sé que Verónica Tenfumi, M. Albert, El Águila, Irma Ordóñez, y pues, ahora ya sé que, es que cuando está en blanco no leo, pero cuando está en negro siga, ¡ah! ¡Cleto! Juan de la Cruz, Tunay, Liliana Vázquez, María Andrea Colado, Domingo Hernández, Marky Marky, Joshua López, muchas gracias, muchas gracias por conectarse, y volvemos a esperar unos minutitos, pero yo le decía, yo le decía que bonito se siente cuando la gente lo previene a uno, se acerca a uno y le dice, mira, ando aguas por aquí, aguas por allá, te quieren fregar aquí, te quieren fregar allá, ¿verdad? Se siente realmente uno protegido por la gente, y más cuando gente que lo saludó a uno en la calle y le damos sus bendiciones, creando Dios te bendiga, se siente muy bonito porque hay gente que uno no conoce, y pues toda bendición es bienvenida, ¿verdad? Entonces, de veras, gracias, gracias por esas alertas que me ponen, ya me contaron que seré blanco de ataques en los próximos días, de parte de gente que no estoy de acuerdo con lo que digo, porque siguen idiotizados, porque siguen de fanáticos, esperando mejoras, pues que se siente, y usted sentado, ¿verdad? Siéntense a esperar mejoras, si no exigimos las mejoras, no van a llegar, y no es solo con este gobierno, es con todos los gobiernos, uno tiene que exigir las mejoras, uno tiene que, derecho que no se pierde, es derecho que no se exige, es derecho que se pierde, ¿verdad? Entonces, uno tiene que exigir, porque para eso uno paga impuestos, porque para eso uno eligió, votó, ¿verdad? Entonces, se tiene que exigir, ¿verdad? Entonces, gracias a estas personas que me alertan de los ataques que seré víctima los próximos días, si no es que desde hoy mismo, pues de, no creo que de los influencers que antes eran muy en contra del gobierno, porque ya están trabajando por el gobierno, ¿verdad? Ya tienen sus bonitas plazas, señora buena, ¿verdad? Porque el hambre hay que matarlo, ¿verdad? Uno tiene que comerse tres veces al día, y pues hay veces que se vende la dignidad, ¿verdad? Y pues, señora buena, tienen derecho a comer, ¿verdad? Entonces, yo no creo que venga el ataque. Pero sí de los net centers contratados de parte de algunos lugares en los que están muy molestos con mis declaraciones. Pero mire, yo duermo de maravilla, a mí no me quitan el sueño. Y desgraciadamente, hay que tener que hacer porque también cada día más gordo, el hambre tampoco me la quita. Y pues toca, desgraciadamente toca, toca que exigir, toca que levantar la voz, ¿verdad? Es una de mis características. Así soy, así me hizo Dios, ¿y qué voy a hacer? ¿Verdad? Soy así. No puedo quedarme callado cuando veo injusticias, cuando veo que no cumplen lo que ofrecieron, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué hace uno? No va uno a pelear por sí mismo. No va uno a negar quién es, ¿verdad? Entonces, pues contento. Estoy contento con lo que hago, con lo que digo y voy a seguir. Y sin estar de mis días adoradas, que lo siento. Pero así son las cosas. Y si van por buen camino y si van haciendo lo correcto, pues lo diré. Pero si van cagada tras cagada, también los voy a decir como ciudadano, porque tengo el derecho, ¿verdad? Primero que nada, como ciudadano, ¿verdad? Y pues, en mi libertad de expresión, ¿verdad? Punto. Punto. Y si no les gusta, dos caminos tienen mis vidas adoradas. ¿Verdad? Entonces, este... Ay, ¿qué onda ahí, Golando? ¿Qué pasó? ¿Casarte con él, el Marco Villera? Ay, no, ¿quién se quiere casar conmigo? ¿Quién se quiere casar conmigo? No, no pueden ver. Bueno, porque luego, luego quieren. Ay, ustedes, qué calor. Hay que hidratarse. Muchísimo, ahí mismo, ¿sabes de la perlita? Hay que hidratarse porque, de veras, qué calor, ¿verdad? Vuelvo y repito, ya, yo bien, no, ya, hay más agüita, pero, este, el calor continúa. El calor continúa. Estoy gordo, Dios mío, estoy gordo. Tengo que ver que algo bajaré, pues no, a tardarme, ¿verdad? Tan simple como no estarme pegando a tardarme, ¿verdad? Bueno, pues, ya, pues, para que haya un poquito más de gente, en esto saludo a Florio María Contreras, desde Nueva York, a Mario Valdemar Hernández, decían, ay, este, Tere, Amanda, Mario Valdemar Hernández, Jorge María Contreras, Canario Chacón, Domingo Hernández, Liliana Vásquez, gracias, gracias, gracias. De este lado, Verónica, gracias, Verónica, gracias, Dios me cuida, no, Daniel Pastor, Monquis Arceño, Manuel Pacheco, Víctor Oliva, Sua Sua, L.S. Stuart, Marvin Iván, Christine Rivers, este, Paul César, L.S. 72, Carlos R. Vargas, Edu, Antonio Josla, Christine Castillo, Klaus Bonder, este, ¿listo? ¿Por qué dejó de pasar los comentarios? Ahí está. Magnor del Cid, desde California, Edi Boror, desde California, Mili García, gracias, Zaira de Ramos, gracias, saludos, desde Misco, la hermana República de Misco, Danisa, desde Puerto Barrios, César J. Fetzer, Chata García, Edwin Arceño, Romulo K, Silvia Banegas, Esperanza Díaz, Anthony Godiel, Katia Mejía, Cristian C.C., el Compa 502, gracias, 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 Miriam Lemus, Steven Douglas, Romulo, Cindy Aguirre, desde Coatepeque, Romulo de Los Ángeles, desde Jutiapa, Mela, Nieves Salguero, Edwin, Héctor Morales, Norma Yohana Reynoso, saludos de Zana, Zona 1 de Gerona, yo por ahí, bueno, en la zona 1 mantengo el trabajo, va, ahí ando de arriba para abajo, Giovanni Rosales, Pili Sánchez, Ana Tobar, Aura Marina Cruz Vázquez, desde Xela, ay, quiero ir a Xela, quiero ir a Xela, hay una actividad que hay, me entero que quiero ir, Antonio, Josa, Locas, Jai, Oscar Cajares, bueno, pues hemos llegado a buen número, inicio, primero, agradecerle a usted que me está, que está pendiente de las redes sociales, y pues, es el medio de comunicación ideal para podernos, comunicar, para poder a usted contar cosas, de cómo van algunas situaciones, algunos acontecimientos, que de alguna, de otra manera, marcan nuestra, este, nuestra vida en Guatemala, la verdad, que si sube el gas nos afecta, que si sube la comida, que si sube la luz, que todo eso, por supuesto, no va a afectar la economía, y por ende su vida, bueno, pues mira, el día de hoy, fueron citados a una comisión, extraordinaria, en el Congreso de la República, los diputados, al Congreso de la República, y yo buscando la, la, ¿cómo se llama la? la, la orden del día, y me topó la, hijos, y pues es por un súper, con plaz café, de porza, mi madre, aquí están, aquí me la mandaron, y pues, este, contarle cómo estuvo, en el Congreso, la cosa, el día de hoy, aquí tengo ya, la, la orden del día, verdad, 31 de mayo, cita, Nery, Avilio Ramos y Ramos, presidente del Congreso, asunto, sesión extraordinaria, a realizarse, el día jueves 6, de junio, a las 10 de la mañana, pues aquí la nota, que dice, lo siempre, en cumplimiento, lo establecido, en la república, según el artículo 78, aquí viene lo bueno, aquí viene lo que usted, ya menos debe de importar, para la primera sesión, extraordinaria, que el Congreso de la República, se da en la ciudad de Guatemala, jueves 6 de junio, de 2004, a partir de las 10 horas, en la forma siguiente, aprobación del acta anterior, iniciativas de ley, ah, iniciativas que dispone, aprobar la ley temporal, para ampliar el plazo, del paro, del impuesto de circulación, de vehículos terrestres, no ha pagado su boleto, su impuesto de circulación, páguenlo, porque tiene que pagar, su impuesto de circulación, y aquí se habla hoy, en el Congreso, de una ampliación, de tiempo, para que se pueda pagar, iniciativa que dispone, aprobar la ampliación, de presupuestos general, de ingresos diversos del Estado, para el ejercicio fiscal, de 2024, verdad, que es la ampliación, del presupuesto, no han ejecutado, no han ejecutado, lo que tienen, y quieren más piso, aquí, usted y yo, tenemos que ponerle, atención a esto, sí, iniciativa que dispone, aprobar la forma, el decreto número, 51, 20, 22, del Congreso de la República, Ley Temporal, de Desarrollo Integral, y se iban a discutir, más iniciativa, bueno, lo más importante, del día de hoy, sin lugar a dudas, era la ampliación, presupuestaria, que quieren, para, este periodo, ojo, hoy ya estamos, en junio, a cuánto de junio, estamos ya hoy, como para que quieran, hacer una ampliación, 2024, cuando no han ejecutado, los recursos, que tienen, al día de hoy, el presidente de la República, Bernardo Neva, hace unos días, hablaba peste, de los consejos de desarrollo, porque habían mandado ternas, votó el proceso, hoy me toco, con dos señoras, muy amables, de Salamá, de Baja Verapaz, tuvimos una foto, y me decían, Aldo, seguimos sin gobernador, y fuimos a dejar una nota, a la presidencia, aquí la tenemos de sellada, pero no, no la tenemos gobernador, o sea, al día de hoy, en Baja Verapaz, Salamá, siguen sin gobernador, bueno, pues el presidente, habla peste, hace unos días, de los gobernadores, que le mandaron ternas de aquí, que le mandaron ternas de allá, pero, ahora, irónicamente, el presidente de la República, Bernardo Areva, lo manda, la solicitud de una ampliación presupuestaria, al Congreso de la República, una ampliación presupuestaria, ciclo 2024, ya pasaron seis meses, desde 2024, ¿sí? No han ejecutado, han ejecutado el 4%, voy a tener mi agenda, porque les voy a dar un recado, pero, para que a usted le quede claro, es como que usted pide 100 quetzales, para los gastos, solo gasta 4 quetzales, ese es el porcentaje, que han gastado, los consejos de EFRA, el 4% es lo que han ejecutado, entonces, no se entiende, porque quieren más recursos, sino han ejecutado, los demás recursos, y se los voy a dar con datos, por favor, compártalo, y es, que aquí, actualmente, tienen, 4 mil 44 millones, oigan, 4 mil 44 millones, y han ejecutado, 173 millones, el 4.2% es lo que han ejecutado, los consejos de desarrollo, no nos quedamos ahí, con la mala ejecución, quieren 2 mil millones más, para consejos de desarrollo, si me está entendiendo usted esto, han ejecutado el 4% de lo que tienen hoy, y quieren 2 mil millones más, imagínense ustedes, usted cree que eso es justo, usted cree, que es dar pisto por dar pisto, ojo, lo más chingado del caso, es que hay una iniciativa de ley, presentada por un diputado, para que el recurso, que no se gaste, se lo queden, los consejos de desarrollo, eso aún es más peligroso, porque es dinero, que se va a quedar ahí, sin ejecutar, y que como no se ejecutó, no saben que se va a poder, ejecutar, entonces, eso es más complicado, todavía, bueno, el, el ministro de finanzas, trabajó en una organización, que se llama, ICEFI, que ven, todos los de mercedero, que ven, ejecución presupuestaria, y el ICEFI recomienda, no, más recurso, al, y ahí trabajó, el, el, el ministro actual, dice, no más recurso, lo pone el diputado, de nuestro bloque, Jairo Flores, y empieza, un ataque, y poneo de parte, de, el ministro de finanzas, hacia el diputado, Jairo Flores, Jairo Flores le responde, con la educación, que uno caracteriza, y pues, empieza un ataque, en X, verdad, en la red social, X, para qué más pisto, para qué más pisto, si no han ejecutado, lo que tienen, el día que llega, el, este, ministro de finanzas, agitación de bancada, donde atienden los diputados, y es que su servidor, que es asesor, el ministro Mencos, no da, no da explicación, de en qué se ejecutaron, los recursos, y ojo, hay municipios, en donde van a dar, más pisto, que en otros, entonces, esto es muy, idóneo, por ejemplo, en Palestina de los Altos, donde el partido independiente, se mía, tiene alcalde, quieren, 15 millones, de quetzales, pero, en, en, en municipios, en los que, se sabe, que hay, 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 del corredor seco, 500 mil, 600 mil, quetzales, entonces, es bien, interesante, y bien, irónico, que no van toda la plata, para los mismos municipios, sino que van, donde ellos tienen allegado, verdad, donde tienen, ellos alguien, es más, listo, eh, esto se presta, para bolsones de corrupción, verdad, no hay criterio, cuál es el criterio, de distribución, cuál debería ser, el criterio, para decir, allá damos, 15 millones, aquí damos, 8 quetzales, ¿quién hace ese criterio? ¿por qué, municipalidades, merecen más, y municipalidades, merecen menos? dígame usted, no todos somos ciudadanos, pues, no todos tenemos derecho, a, a, a tener educación, salud, para mí, hay tres ejes importantísimos, con los que el guatemalteco, debe de contar, educación, salud, seguridad, con esos tres ejes, podemos verlo, de nuestro sistema de salud, puede buscar trabajo, si tiene educación, puede buscar trabajo, si, si está seguro, vayan al trabajo, pero ahí estamos con la pena, de estar llamando, a nuestros seres queridos, cuando ya es tarde, no han llegado a casa, por la inseguridad, si, entonces miren, los ataques de salud, vienen del norte, de tiktokeros, de influencias que trabajan, para el gobierno, de politokers, de donde vengan, a mí no me van a callar, a menos que me maten, es de la única manera, pero a mí no me van a callar, yo voy a seguir denunciando, lo que tenga que denunciarse, del gobierno que sea, del gobierno que sea, lo que se tenga que denunciar, se aplaudirá, y lo que se tenga que denunciar, se denunciará, si, entonces, va a 1.900 millones, de que sales al ministerio público, por ejemplo, van, eh, un alto presupuesto, para, eh, la, 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 la Universidad de San Carlos, que es necesario, pero, están bien las cosas de San Carlos, en este momento, como para dar un, aumento presupuestario, si, usted cree, que están bien las cosas, en la, en la San Carlos, como para dar un aumento, es que, no nos pinta bien algo aquí, con este presupuesto, tan, elevado, bueno, pues ahí estaba leyendo, la orden del día, porque me hizo la orden del día, en el Congreso de la República, ahorita le explico, ¿por qué? Porque hoy pasaba, en tercera lectura, ahora agárrese, y le pido a usted, que si no me cree, se mete al canal del Congreso, y ahí usted lo va a ver, porque a lo mejor, el alto está hablando, vamos a, ¿verdad? ¿Sí? Puede que el alto está hablando, vamos a, entonces mejor, no le creo todo al alto, y me meto a la página del Congreso, de Guatemala, y veo qué ocurrió, los 23 diputados de Semilla, se llegan a marcar, y luego se desmarcan, ningún diputado de Semilla, pidió la palabra, para defender el presupuesto, ¿qué luces le da a usted eso? Se marca, y se desmarca, eso es, de la legislatura pasada, yo no me imaginé, que iban a hacer eso, los diputados de Semilla, se llegan a marcar, y se desmarcan, para que, para que hubiera, jórum reducido, por eso, me gusta a mí, tanto hablar con usted, porque hay cosas, que yo no entendía, antes de ser diputado, y ahora las entiendo, y qué mejor, para mí, que poder compartírselas, ¿sí? ¿sí? Qué mejor, para mí, que poder hablar con usted, y contarle cosas, que yo tampoco entendía, cuando según yo, la política, no me tenía que importar, cuando yo decía, ah, gane que gane, yo tengo que seguir trabajando, y mira, pusimos a un doctor, para la pandemia, y la comida mierda, que nos dimos, porque solo fue, hueveo, y hueveo, y hueveo, y más hueveo, ¿sí? Entonces, para mí es importante, ¿qué es, juro reducido? Para que pase iniciativa de ley, se necesitan, 81 votos, entre lecturas, 81 votos, ¿sí? Porque 81, dirá usted, porque es la mitad, más uno, de los 160 diputados, en el Congreso de la República, entonces, la mitad, de 160, son 80, más uno, 81, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar, una iniciativa de ley? O, de urgencia, son 107 votos, son las dos, terceras partes, de los 160 diputados, y para que pase con coro reducido, es el 25%. Entonces, llegaron un poquito, más de 100 diputados, pero se desmarcan los 10.000, para que pasara con coro reducido, ¿sí? No me lo crea a mí, hágame el favor de meterse, al canal, del Congreso de la República, y ahí lo va a ver usted. Esa es una treta de la vieja política, esa es una treta, que yo la vi, en la legislatura pasada, y se lo demostraba, usted bien se está desmarcando. Pero hoy lo hacen los 23 diputados, del partido, no, no son partidos, yo no sé qué son, pero de Semilla, para que los ubiquen. ¿Verdad? Bueno, pasa con coro reducido, yo le digo porque yo vi la sesión plenaria, ¿verdad? Hoy estuvo tapado el Congreso, porque ahí se reunieron los, eh, decanos, y algunos rectores de las universidades del país, porque se van a elegir cortes, y pues ahí fue la reunión, estuvo cerrada zona 1, un buen rato, un buen rato estuvo cerrada zona 1, precisamente por eso, y después vamos a hablar de eso. Todo lo mismo, en el pleno piden la palabra, tres diputados, Álvaro Azul, ¿verdad? Que dice que ese presupuesto no debe de pasar, y tal, 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 Orlando Blanco, que dice que el presupuesto debería estar enfocado en el combate a la desnutrizión, al hambre, atacar el hambre, atacar la inseguridad, a la creación de más hospitales y escuelas, ¿verdad? que a los consejos de desarrollo, ¿sí? ¿Sí? Tres personas, y la tercera, la diputada Sonia Gutiérrez Aguay, del Movimiento Político Bumbal, nuevamente univancada, porque solo está dentro ella por el partido político, donde manifiesta su apoyo al presupuesto. Tres personas, no me lo crean a mí, vayan a la página del Congreso, y ahí lo miran. Miren, ¿qué se decide el día de hoy? Mandarlo a comisión. La comisión de finanzas del Congreso de la República, está integrada por un miembro de cada partido político, ¿sí? Un miembro de cada partido político. Si son 16 partidos, entonces, ¿cuántos miembros hay? 16. En este caso, la bancada no está recono, no tienen jefes de bloque, no pueden presidir comisiones, pero se integra la comisión. 16 diputados integrarán entonces la comisión de finanzas para que se le dé un voto favorable o deshonorable. Muy irónico que el pacto de corruptos no abriera hoy la boca. Muy interesante, y hay que ver quiénes van a votar ese presupuesto en el que algunos diputados, debamos, la otra vez decía, ofrecieron pagar. Vamos a ver cómo vota ese diputado ahora y su bancada. Porque decían, este, me están escribiendo y si no me voy después me cae, me cae, a lo mejor no estoy pasando por algo, algo por otro. Este teléfono te lo van y te lo más tienen, ¿verdad? Este teléfono más tiene, más se trae la bala. Ahí estás así. Y lo que uno paga de teléfono es que no se soñan tan desnituradas. Entonces, ojo, ¿de quiénes van a votar el presupuesto? Porque salieron diputados arrancándose las vestiduras que habían llamado a algunos diputados del ex partido oficial y que habían ofrecido. Mirá, pues, cómo vota el partido oficial. ¿Irá a votar Sevilla junto al partido, al partido del gobierno anterior? ¿Sí? Porque el día que no llegaron para conocer lo de la fiscal que no termina de irse, ¿Ah? No termina de coordinar y no sea la señora y la garganta. Solo nos hemos venido a los corredores, amigos, todo el fin de esto. Vamos a ver si los 23 de semilla van a votar con los 39 del partido oficial para la aprobación de este presupuesto. De esta ampliación presupuestaria que va en gran mayoría para los consejos de desarrollo. Y por eso digo, por sus votos os conoceréis. Ahí usted va a decir, ¡Ay! ¿No que eran enemigos síntomas? Voy muy amigas votando lo mismo. Ahí usted se va a dar cuenta. Bueno. Palabras que a mí me gustaron de la citación que tuvo el ministro Mencos al bloque, que es insostenible, injustificable, que hay una distribución antojarista del presupuesto. Y dígame si usted, vecino de Pansos, no le molesta un poquito que usted no va a decidir lo mismo que va a decidir Palestina de los Altos porque hay un diputado, porque hay un alcalde, perdón, de semilla. ¿Ah? Díganme usted esto. Bueno. Este, una ampliación presupuestaria que llega en junio llegó tarde. Así como llegó Bernardo Arevalo a pedirle al Congreso una iniciativa de ley para sacar a María Consuelo Porras. ¿Por qué chingados llegó tan tarde? Así de tarde llegó el presupuesto. Y es el presupuesto que no sirve y es el presupuesto que tampoco. Así de tarde llegó el presupuesto. No hay dictámenes. Puede ser ilegal este, esta, este, esta ampliación presupuestaria. Y el cálculo de los ingresos es únicamente una estimación. ¿Sí? Recuerdes que esta ampliación sale de lo que se recauda. Estamos hablando de lo que usted pagó hoy en IVA al supermercado de lo que usted pagó en IVA al comprar esa medicina de lo que usted pagó en IVA del impuesto de lo que usted es su dinero. Por eso usted le tiene que importar para donde jodidos va a ser pisto. Porque al final de cuentas es suyo. ¿Ah? Es suyo. Y debe de irse con el dinero a una buena ejecución. ¿Sí? A una buena ejecución. Que se gaste lo que se necesita. Que se invierta en lo que hace falta. Por eso es que a usted le tiene que importar. Y si yo hago con estas cápsulas informativas que voy a hacer más seguido para incomodar porque me encanta incomodar. Soy feliz echándole sal a la herida. Y si hay limón y le puedo echarle echo otro poquito porque me hace completamente feliz incomodar. Esto lo que vamos a estar viendo más seguido. Si yo a dos personas convenzo de que es importante que le importe la política me doy por bien servicio. Si yo con las cápsulas hago que dos personas se den cuenta de lo importante que es que participen en política. Que no les dé igual. Que dejen de ver la narconovela y se pongan a ver noticias de todos los canales para que tome usted un punto de vista importante y no le crea un canal o algo. Si yo logro ver bienvenidos mexenteros mis vidas adoradas bienvenidos saludos aplaudos bienvenidos mexenteros bienvenidos 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 ¿Cómo se les nota cuando son mexenteros? Es que es que tienen el mismo discurso todos los mulas ni cuenta se dan que les mandan la nota y digan esto y todos los mulas escriben lo mismo es que de veras de veras bienvenidos mis vidas me encanta matarles el hambre me encanta son felices matándoles el hambre mexentero bienvenido bueno entonces eh con dos personas a las que yo hago gracias Pablo René Juárez por contestarle al mexentero gracias a mi vida adorada ¿ah? gracias por contestarle al mexentero pendejo gracias si yo hago que esas dos personas piensen de manera diferente y entiendan que es un foro reducido una iniciativa de ley ¿sí? que entiendan cuántos diputados son cuántos son de su departamento yo me doy por bien ser mío porque esas dos personas van a pensar en diferente ¿sí? van a pedir y exigir sus derechos como ciudadanos guatemaltecos ¿sí? ahí me doy por bien ser mío bueno entonces dejo por no me lo crean y vaya a la página del congreso y vea cómo se marcan y se marcan los diputados de semilla escuchen los discursos de los tres diputados que hoy pidieron la palabra y querrán que no la pidiera ningún diputado de semilla para defender el presupuesto ¿ah? ahora bien vamos a hablar de otro tema tan importante del que se habla hoy tanto en medios de comunicación y es que este aquí lo tengo ahí se me está arriba de la mesa aquí ahorita le cuento espéreme de quienes este de que el rector de la universidad de San Carlos Walter Mazzanegos no va a presidir la comisión para la para la elección de cortes dice es que se ha acostumbrado si la costumbre es mala no se vuelve a hacer punto ¿sí? aquí lo tengo en medio aquí habla noticia porque aquí dice y voy a leer la nota precisamente del medio soy 502 quien la subió hace 13 minutos yo había escogido otra pero seguramente tendrá información más actual aquí me está cargando dice Mazzanegos no presidirá postuladora para magistrados del organismo judicial el rector de la universidad de San Carlos Walter Mazzanegos enfrenta el rechazo de estudiantes y otros sectores por supuestas anomalías en su designación como rector rectoras de 13 universidades eligieron a sus representantes y presidentes de postuladoras para cortes supremas de justicia y cortes de apelaciones Walter Mazzanegos de la universidad de San Carlos de Guatemala estuvo presente y aunque trascendieron sus aspiraciones para dirigir una de esas instancias ni siquiera se ha propuesto por alguno de sus colegios desde días anteriores y este mismo jueves varias elecciones estudiantiles solicitaron dejarnos fuera del proceso tras el conflicto que se mantiene en la casa de estudios por presuntas anomalías en su designación como rector entre los aspectos a los cuales se apeló para no permitir que presidiera ninguna comisión figura que Estados Unidos lo incluyó en su listado de actores corruptos conocido como lista él quienes presidirán presidirán la elección entre los lectores fue rápida y tal como se preveía se designó a Miguel Cortés de la universidad Rafael Landívar como presidente de la postuladora para magistrados de la corte suprema de justicia los votos a su favor fueron unán vuelvo y repito estoy leyendo textualmente de el medio de información soy 502 entre tanto para elegir la comisión que nominará a magistrados de apelaciones hubo dos candidatos Raúl Arevalo de la universidad de internaciones y Cirano Ruiz de la universidad da Vinci fue el primero quien obtuvo más de espalda pues ocho de sus colegas avalaron son dos ausentes la junta directiva del congreso convocó a los 15 lectores de las casas de estudios superiores que funcionan en el país para efectuar la mencionada elección sin embargo hubo dos ausentes según los registros de legislativo las universidades Galileo y Panamericana no acudieron a la cita pero presentaron excusas quienes si llegaron o enviaron representantes son los siguientes Walter Ramiro Mazariegos Violis Usak Ricardo Castillo Arenales Universidad Francisco Marroquín vean quienes llegaron porque sus hijos estudian en las universidades que vean si sus universidades cumplen con el papel de responsabilidad de llegar a estas importantes reuniones Miguel Cortés Docil Universidad Rafael Andiva Carlos Federico Cárdenas Castellanos Universidad Mariano Gales José Francisco Rómulo Gallego Salvarado Universidad Mesoamericana José Cirano Ruiz Cabarrús Universidad Da Vinci Raúl Horacio Arevalo Albúrez Universidad Internaciones Jaro Osberto Caballeros López Universidad San Pablo Roberto Moreno Universidad del Valle de Guatemala Mayno René Cordón y Cordón Universidad Regional Octavio Benfato Muguin Universidad de Occidente Unifrancisco Benrique Mejía Serrano Universidad del Istmo Fidel Reyes Universidad Rural Rural Bueno Comienza Proceso de Renovación A mediados de abril cuando faltaban seis meses para que finalizara el mandato de los actuales magistrados de la Corte de Forma de Justicia y Corte de Apelaciones el Congreso convocó a la integración de las respectivas comisiones de postulación mediante el Acuerdo 21 guío 2024 se oficializó el llamado a la USAC Universidades Privadas Colegio de Abogados y Notarios y Organismo Judicial o Jota a desarrollar los procesos pertinentes para nombrar a sus representantes y así confirmar los entes nominadores según la ley se rige de esta materia según la ley que rige esta materia la postuladora de la Corte de Suprema deberá integrarse de la siguiente forma está muy buena la nota está muy buena yo les tengo mis radios que soy 502 sacan notas que de veras a veces hablan por ejemplo hablando cuando hablaron la ley de Sira que estaba hablándose de Abogados que no era que estaba diciendo que habían dicho que estábamos pidiendo eutanasia y jamás se pidió eso ojo con eso cuando tenga y cuando deba pues también investiguen llamen busquen ojo de quienes integran la postuladora un representante de los rectores de las universidades del país quien la preside los decanos de las facultades de derecho o ciencias jurídicas de las universidades un número equivalente de representantes electos por la asamblea general del canta igual número de representantes de los magistrados titulares de las cortes de apelaciones que sigue cumplida la integración el legislativo deberá juradictar a las postuladoras para que puedan llevar a cabo una de las etapas que comprende la selección de los candidatos y candidatas más idóneos para llegar a la corte suprema de justicia y sala de apelaciones ahora bien porque es que esto a usted le tiene que importar tanto porque de ahí los jueces son los que deciden sacar aquel montón de ladrones corruptos mueviadores de su pisto pero si meten al bote a la señora que se robó un alicate pero si meten al bote a un señor que se robó unas mazorcas por eso tan importante la el que llegue gente idónea gente proba gente transparente ¿verdad? y en muchas ocasiones se ha manipulado este proceso se ha manchado este proceso y no se ha buscado a las personas idóneas y de ahí la comida y mierda cuando llega gente corrupta que deja salir aquel montón de pisados que se han reviado millones pagando 50 mil de multa o los declaran que no habían las pruebas suficientes o el día o van aplazando los casos por eso tan importante que lleguen jueces y magistrados aquí me pone alguien 5 años le dieron a un señor por robarse un poe están escribiendo ustedes entonces este pues eso quería platicar con usted no mi intención no era aburrido era educarnos un poquito ¿verdad? eduquece un poquito donde dije ¿a qué vino? pero eduquece un poquito hay que educarnos un poquito ya le digo no la hay cabrón mentira yo hasta que llegué al Congreso cuando llegué al Congreso de la República los meses antes empecé a ver qué había qué había que hacer cuáles eran las decisiones de diputado qué era currón reducido cómo pasaban esas iniciativas la ruta de la iniciativa no la conocía meses antes me preparé ¿verdad? los primeros meses ese show ¿verdad? como diputado nuevo a uno va a aprender iba abierto ¿no? todo y pues ya de ahí me fui con todo a legislar mediante y fiscalizar para vos entonces pues muchísimas gracias por estarme acompañando esta a la gran casi 40 minutos casi 50 minutos agradecerle enormemente y pues comprometiéndome con usted a que estaré haciendo estas cárceles informativas para que podamos platicar de todo un poco que tenga una muy buena tarde que esté bien y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau